Como ya saben, este café científico se viene desarrollando hace un par de años dentro de la universidad y este año con la particularidad que forma parte del Centro de Cultura Científica y con la intención de vincular a la universidad y bajar el conocimiento que se desarrolla acá dentro de la universidad a cuestiones más de la gente común y no solamente en Río Cuarto, en el Gran Río Cuarto, sino en toda la región. Particularmente la idea es de que se replique uno de los programas acá en Río Cuarto y uno en la región, uno por mes, con lo cual vamos a tener en el año unos 10 productos para sacar de la universidad. ¿Qué respuestas reciben de los estudiantes que participan en estos encuentros, de los docentes y de la comunidad en general porque no solamente se hacen escuelas sino en otros organismos? Mira, la comunidad en general tiene un reconocimiento muy elevado con los científicos, con los científicos, digamos. Hay un reconocimiento tal que hasta sorprende por ahí que la universidad vaya y difunda lo que se investiga y lo que se hace dentro de la universidad, ¿no? De tal forma que hay una tensión particular sobre estos trabajos. Y para nosotros es fundamental, ¿no? Porque creo que lo peor que puede hacer la universidad es funcionar a espaldas de la gente, ¿no? Y entonces esto es una forma de mostrar que en la universidad no solamente se generan personas, se forman ciudadanos como graduados de las carreras de las facultades, ¿no? sino que además se genera conocimiento y ese conocimiento de alguna manera puede ser trasladado al resto de la comunidad.